Continuamos en esta tarde, tarde de calor en TDF y tenemos Chevrolet Outra 2005, 2005, 2006 y estoy acá debajo por donde trabaja la correa de distribución y la correa de accesorios revisando esa pérdida de aceite, como siempre, fugas por los lados de eje de levas muy probablemente o lo que es tapa válvula, una manguera por arriba, está jugando, espero que ahí logren apreciar la cantidad de aceite que está perdiendo, bota bastante, bastante, estos carros siempre sufren de eso, pérdidas fuertes de aceite, bota bastante, entonces ahí les enseño como es el Outra, modelo viejo, por la parte de abajo, bueno si tienes un Chevrolet Outra como este y tienes una pérdida de aceite como la que presenta por acá, por estas partes, si tienes una pérdida de aceite como esta, que es ocasionada por la tapa válvula, que la genera eso, como aquí vemos más, ahí se puede apreciar la tiradera de aceite tan extrema que tiene, si tú quieres solucionar esos problemas de aceite en un vehículo como este, como es el Chevrolet Outra, modelo viejo, pues tráelo aquí a TDF, con mucho gusto nosotros desarmamos el motor, lo empacamos como tú lo desees, que le corrijamos la fuga y lo dejamos listo nuevamente para que usted se ahorre esa tiradera de aceite si tú no has cambiado ni correa, ni retenes, ni empaque tapabla, ni bujías, y no has hecho mantenimiento a tu motor, pues tráelo aquí a TDF, estamos ubicados atrás de Autofaro, local Jonathan, el único en el obrero, ya sabes, si no le has hecho mantenimiento a tu nave, a tu motor, tráelo aquí a TDF, somos expertos en esta clase de reparaciones corrigiendo fugas de aceite, falladeras de motor, sincronización, cambio de close si tienes una otra, tráelo a TDF, lavamos inyectores, lavamos el motor, mantenimiento, revisión de carga alternador, miramos, cambiamos aceite, hacemos peritajes, lo que necesites para tu vehículo, hacemos todo lo que tú necesitas, del barrio a domicilio, somos su mejor opción, aquí en Santiago de Cali, en el barrio obrero, somos los mejores servicios TDF, revisamos lo que es el tiempo, sincronización, vemos fallas de motor y todo lo relacionado con la mecánica en general, cambio de correas, retenes, empaques, todo lo que soliciten, también revisamos lo que es el sistema de refrigeración, mangueras, tarros, termostatos, fallas, bueno, lo que se les ocurra, aquí en TDF, estamos dispuestos a ver su vehículo y a reparárselo. TDF, nos encontramos en el barrio obrero, atrás de Autofaro, local Jonathan, somos su mejor opción en reparación.